A todos y cada uno de ustedes, gracias, muchas gracias por acudir a este llamado. Gracias, ¡arriba el mariachi! Orgulloso de sus talentos locales, el gobierno municipal, en coordinación con la Fundación Cultural Guanajuatense AC, rindió un merecido homenaje a la fiesta mexicana que en San Miguel de Allende generan sus mariachis. Con la Noche del Mariachi, organizada por la Dirección de Cultura y Tradiciones con la Fundación Cultural Guanajuatense que encabeza José Luis Aguascalientes, el Centro Histórico de San Miguel una vez más tuvo un fin de semana musical, al llenar su plaza principal con sus mariachis locales, a quienes se les reconoció su aportación a las tradiciones y a la cultura mexicana, reconocida por la UNESCO en el 2011 como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Iniciando desde la Plaza Cívica con un recorrido de varios grupos de mariachis arropados por la gente hasta llegar a una plaza abarrotada por familias sanmiguelenses, comunidad extranjera radicada en esta ciudad, así como de turistas mexicanos y foráneos, los mariachis sanmiguelenses mostraron sus mejores notas para delitarlos con melodías que han trascendido de generación en generación. En su mensaje de inauguración, el titular de la Dirección de Cultura y Tradiciones, Acacio Martínez, destacó que actualmente San Miguel cuenta con 15 grupos de mariachis, integrados hasta por jóvenes y menores de 15 años, muchachos que están aprendiendo música, que forman parte de una familia de mariachis y que con mucho orgullo encaran su herencia cultural. Para cerrar esta noche especial, todos los mariachis presentes interpretaron al unísono la icónica canción del cantautor guanajuatense José Alfredo Jiménez, Caminos de Guanajuato, bajo el marco espectacular de la parroquia San Miguel Arcángel. Con la noche del mariachis, San Miguel de Allende sigue sobresaliendo en el turismo internacional y nacional, ya que además de ofrecer experiencias de vida con sus atractivos turísticos mundialmente conocidos, ahora también cuenta con una de las mayores expresiones artísticas que distinguen a México a nivel mundial. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales. Para los mariachis sanmiguelenses.